Hay sentimientos que son como viejos amigos, así es la depresión para mí, cuando no estoy ahí no la recuerdo, recuerdo que es fea, recuerdo la oscuridad pero es diferente sentirla de nuevo, es la diferencia entre recordar una habitación que te he hecho cruzar por la puerta, a estar de nuevo adentro, sentirla. Cuando inicia un episodio puede ser lento, un pensamiento intrusivo como, no quiero estar aquí pero se va, no puedes espantar como una mosca o un mal olor, pero cuando te pega te lleno, cuando ya estás ahí, es todo, es quien eres, no eres otra cosa, por fuera te ves igual, sonríes, finges, se puede trabajar, pero por dentro es otra cosa. Comienzas a odiarte, estás tan solo, tan increíblemente solo, y puedes estar con alguien más pero realmente no estás con ellos, creemos conocer a los demás pero no es así, en realidad nunca sabrás que pasa en la cabeza de alguien más. Todos luchan una batalla que no ves, todos tenemos puntos cejos. ¡Mierda! ¿Qué hora es? ¡Me quedé dormida! Mierda, no puede ser, se me hace tarde, Joe va a poner su cara de enojado y decepcionado. ¿Nos vemos al rato? No puedo, tengo que escribir un ensayo. Bueno, te amo. Te amo. ¿Y sabes que eres tú? Que pasa algo malo y también es cansado, está de la mierda y es cansado y desesperante. Te anula y existir te quita demasiada energía, quieres hundirte en un agujero en donde nadie te hable y no tengas que sonreír o hablar o ser. Como dije, me es familiar. He estado aquí antes, he salido antes, pero la parte en la que sales es como la habitación que recuerdas pero no estás. Y es lo que me da miedo.